La ordenanza es para la visualización de la violencia en el noviazgo. Salió votada a nivel unánime desde este honorable Consejo Deliberante. Y bueno, lo que le pedimos al Ejecutivo, que siempre acompaña todas las iniciativas del Legislativo, es que se declare ese día, el 27 de mayo, para poder hacer actividades, tanto sea en la municipalidad y también, como estábamos charlando con Edgardo, poder llevarla a las escuelas. Esto es mucho, pero mucho más importante, porque donde podemos formar a los chicos y a las chicas en todo esto del respeto y de la no violencia hacia el otro. Es una ordenanza que adhiere en principio a una presentación que se hizo en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y que declara el 27 de mayo como el día de la visualización en la violencia en los noviazgos. Y me parece importante, sobre todo, adherir a la ley provincial y tratarlo en el ambiente local. También está bueno reivindicar el dolor de Edgardo, que lo pudo transformar en lucha y llegó hasta acá. Y nosotros lo que hacemos, en este caso como legisladores, es tomar una demanda y transformarla en una política de Estado. Me parece que el Estado tiene que estar para eso. Es muy importante, especialmente para nosotros como fundación, que en esta ciudad de San Fernando, que es nuestra ciudad natural, tener el respaldo en este momento de la municipalidad, desde el intendente, desde este bloque del Frente para Todos, y creo que de todos los bloques, porque fue en forma unánime, llevar adelante esta visualización para llevarla a los colegios, llevarla a escuelas, llevar la visualización para que tengamos conciencia. Y creo que eso es lo más importante en estos momentos. Y creo que eso es lo más importante.